Años y medio que ha estado el anterior procurador Wilfredo Chávez, se tiene que revisar también algunos fallos que se han perdido del Estado boliviano. Se tiene que hacer una auditoría toda la gestión de dos años y medio para subsanar esos errores y ya no volver a caer. Bueno, lamentablemente, a veces, cuando no hay un plan de trabajo y no hay objetivo, yo creo que no se hace nada. Ahora, ese cambio ahora que se ha hecho, el doctor César Siles va a trabajar a 100% todavía porque hoy se tienen que haber varios cambios. No se tiene que cambiar las procuradurías departamentales en todo el país. Se tiene que hacer una nueva estructuración para trabajar en beneficio del pueblo boliviano. Bueno, el cambio que se ha hecho es institucional del presidente Luis Arce. El cambio ha sido justamente porque no se ha hecho nada por la justicia. Se han perdido varias demandas como Estado. Yo creo que si no muestra resultados el procurador, pues se tiene que cambiar. Acá hay un reto que tiene el doctor César Siles que va a tener que agilizar, verificar todos los procesos como Estado y realmente se tienen que ganar los procesos. Y en ese sentido, se ha hecho este cambio para subsanar la justicia. Bueno, como procurador no se ha visto el trabajo del doctor Wilfredo Chávez. Nosotros lo respetamos, pero no se ha visto una buena gestión. Ha sido un cambio acertado de nuestro presidente. Aplaudimos ese cambio y esperemos ya que el doctor César Siles de una vez inmediatamente ya se ponga manos a la obra a trabajar en el tema de justicia a favor del pueblo.